El Secretario General del Senado de la República, Gregorio Eljas Pacheco, nos cuenta acerca de la creación y las líneas de intervención del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAED, adscrita a la Secretaría General del Senado. El Senado de la República, en su afán de mejorar el producto legislativo, esto es, los debates de control político y las leyes o reformas a la Constitución, se ha ideado una forma de adquirir conocimiento nuevo y científico cuando no lo hace como conocimiento propio. Voy a tratar de explicar brevemente de qué se trata. Se creó institucionalmente un instrumento, un organismo que se llama Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL por su sigla. Consiste en invitar catedráticos doctorados de las mejores universidades colombianas y algunos internacionales para que capaciten a funcionarios y contratistas y miembros de las UTL de los senadores en temas relativos al quehacer del Congreso. Puede ser legislación, democracia, partidos políticos, elecciones, derecho constitucional avanzado y todo lo que tenga relación en una forma muy pedagógica, muy precisa, con exámenes, con registro de asistencia, y al final se les entrega un certificado de valoración con haber superado el 90% de la asistencia y haber participado en las discusiones. Esa es la cátedra CAEL. Experiencias CAEL significa tomar temas de coyuntura. Temas que están sucediendo en el momento, en ese mes, en esas semanas y que ameritan ser traídos al Congreso para examinarlos, para analizarlos, para hablar sobre ellos, para discutir, para proponer alternativas. Estos temas de coyuntura en las experiencias CAEL son para deliberar, ahí no es para capacitar como en la cátedra, sino para deliberar. La tercera actividad del CAEL es de índole internacional. Se trata de un convenio con la Cancillería colombiana, un convenio a cuatro años, vigente todavía, que pretende intercambiar conocimientos, información y también poder capacitar en los asuntos que maneja la Academia de la Cancillería Ramírez Ocampo en temas de relaciones internacionales y relaciones interparlamentarias. Además, también se ha hecho la capacitación en negociación, pero no negociación de tipo conflictos, no, negociación en términos del funcionamiento de los parlamentos del mundo. La cuarta estrategia o actividad permanente del CAEL es la red CAEL. Consiste en un entramado académico virtual en donde concurren doctorados y magísteres de las diferentes universidades de Colombia y del mundo a aportar sus conocimientos, a aportar sus puntos de vista en relación con los mismos temas que se trabajan en la cátedra CAEL. Pero además, tiene la virtud de poder responder a expectativas, solicitudes, necesidades del trabajo legislativo. Sobre algún tema legislativo en especial que requiera unos conocimientos muy avanzados, el CAEL entonces recoge los temas, los tramita a través de su red, recoge los resultados y los deposita en la persona que está a cargo de la ponencia sobre algún tema de esos. O, para algún asunto de control político, se procede de la misma manera. De tal manera que el Congreso se enorgullece en entregarle a los colombianos, ya consolidado, ya fortalecido, su instrumento moderno para acceder al conocimiento nuevo, al conocimiento científico y así poder ejercer una mejor labor para satisfacción de los colombianos y de sus electores, que son los que requieren que aquí las cosas se sigan haciendo de la mejor manera posible. El CAEL es de ustedes.